¿Quién es Michel Foucault? ¿Qué uso se le puede dar a su obra para repensar la educación en Iberoamérica? ¿Cómo repensar la pedagogía a partir de sus ideas? Estos serán los interrogantes que responderemos el día de hoy, además de compartir con ustedes una celebración importante. Acompáñenos en este viaje. Como un acto de conmemoración de los 20 años de la muerte del pensador francés Michel Foucault, los doctores e investigadores iberoamericanos se dieron cita a finales del mes de octubre en la ciudad de Bogotá para iniciar un intercambio alrededor de los trabajos que, utilizando algunas de las ideas y metodologías de este académico, se vienen realizando sobre la educación y la pedagogía en nuestro país. Un evento académico como este tiene múltiples puntos de origen. En primer lugar, podría mencionar, por supuesto, el interés de un grupo de intelectuales del país que se constituyen en un grupo que llama Historia de las Prácticas Pedagógicas, quienes durante aproximadamente unos 30 años vienen trabajando la obra de Foucault y fundamentalmente su aplicación a la manera de pensar la educación y la pedagogía en nuestro país. Pero igualmente, el interés fundamental de la Universidad Pedagógica Nacional de crear espacios para la reflexión, para el análisis, que nos permitan conjuntamente pensar un proyecto educativo de nación alternativo a ciertas formas de ver el desarrollo del país fundamentalmente de una perspectiva científica, tecnológica o económica. Habría que decir que un objetivo fundamental fue rendir un homenaje a uno de los más grandes pensadores que haya dado Francia y en general la humanidad. Digo uno de los más grandes pensadores porque realmente entendió el pensamiento no desde un punto de vista técnico, instrumental, sino como una invitación a pensar de otra manera, a pensar en otras lógicas, a proponer otras formas de ser y estar en el mundo. El otro objetivo fundamental es lograr convocar a un grupo de académicos a nivel internacional para, como decía hace un momento, renovar nuestras maneras de entender la educación y la pedagogía en nuestro país. Durante las últimas décadas, la obra de este pensador francés ha tenido una amplia difusión en todo el mundo y sus trabajos han sido utilizados para pensar diversos problemas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Conozcamos a continuación un poco de su vida y de su obra. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que se puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Bueno, de alguna manera Foucault fue el que me permitió tomar una serie de decisiones acerca de cómo seguir trabajando en filosofía en esta nueva realidad. Y en ese sentido, desde vigilar y castigar hasta la posterior aparición de la historia de la sexualidad, del primer tomo, y más fuertemente, los dos segundos tomos y la hermenéutica del sujeto, que ya fue publicado posteriormente a la muerte de Foucault, igual que las tecnologías del yo, me permitieron encontrar unos modos de aproximación al conocimiento, al saber, y sobre todo en la línea de una búsqueda de conceptualización, pero también en el orden de la realización de unas prácticas, con las personas que se dedicaban a la educación, siendo que yo misma también me dedicaba a la educación, me dedicaba a la enseñanza. A partir de ahí es como que en este segundo encuentro yo entro en una deriva distinta en relación al pensamiento de Foucault, que me afecta personalmente, digamos. Michel Foucault nació en Francia, en la ciudad de Poitiers, en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960 Historia de la locura de la época clásica de 1961 Las palabras y las cosas de 1966 La arqueología del saber de 1969 Vigilar y castigar de 1975 Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y dos más en 1984 Michel Foucault realizó un conjunto de aportes muy importantes para la filosofía, para la historia, para la sociología y creemos que también para los educadores De alguna manera revolucionó buena parte del pensamiento pedagógico en Occidente Nos hizo pensar la educación de otra manera Nos hizo ser menos ingenuos respecto a lo que podemos hacer como educadores Nos hizo pensar en el valor que tiene la historia pero no la historia de los manuales de las grandes obras y los grandes pedagogos sino la historia concreta Nos da herramientas para pensar la escuela Es un filósofo que extrañamente nos convoca a pensar el cotidiano de la institución escolar y de los maestros y de los alumnos y porque su pensamiento es una cantera inagotable de ideas, de proyectos, de posibilidades Es un pensamiento muy rico, muy provocativo Ha sido un autor que ya desde la postulación de su teoría como una caja de herramientas nos ha dejado un legado a partir del cual nosotros podemos pensar sus conceptos, sus categorías para ser instrumentados en otra realidad o en el análisis de la realidad Y en este sentido el que él haya sido europeo no nos condiciona sino muy por el contrario nos permite, nos favorece, nos facilita para pensar nuestra propia realidad latinoamericana sacando nuestras conclusiones Vamos, hay un primer momento en el que Foucault se adentra y en particular profundiza más sobre el campo del saber es decir, cómo ha sido la constituida la verdad en nuestra cultura desde donde han surgido unos saberes que se han instaurado como los verdaderos y que de una u otra manera esos saberes, esas formas de saber han construido verdades que hacen que seamos como somos que pensemos de esta manera y en ese sentido Foucault coloca una interrogación sobre el saber y cuáles son los procesos de constitución del saber Un segundo momento que se podría ver en sus obras vincula y establece una nueva inteligibilidad para pensar el problema en donde los estudios se acentúan más el problema del poder más explícitamente sin que con eso se quiera decir que en los primeros trabajos no trabajó cuando trabajaba el saber no trabajaba también el problema del poder pero aquí lo trabajó más digamos en instituciones que se dedicaban fundamentalmente a eso una tercera preocupación de Foucault por el sujeto por la manera como el saber y el poder ha constituido sujetos y nos ha constituido como sujetos y nos ha hecho sujetos sujetos en el sentido de sujetados pero también de cómo se ha constituido el sujeto desde procesos de subjetividad a propósito del saber del poder y del deseo En la tradición educativa de nuestros pueblos sobre todo en Latinoamérica con carácter occidental de nuestra cultura el poder siempre fue utilizado míticamente fantasmáticamente yo diría o podríamos utilizar conceptos de otros autores fantasmáticamente con Foucault el poder y el uso del poder fue desmitificado es decir fue analizado en cada una de sus condiciones de posibilidad condiciones históricas arqueológicas genealógicas del sí mismo que hacen o consideran al poder en su carácter positivo en su carácter negativo y de alguna manera dan cuenta de las múltiples posibilidades a las cuales el concepto de poder nos arroja en este sentido poder y educación van de la mano hasta el momento hemos podido conocer un poco de la vida y de la obra de Michel Foucault a continuación les presentaremos algunas de las ponencias expuestas durante el seminario realizado en torno al uso de su obra para pensar la educación en Iberoamérica nosotros trabajamos toda la primera parte del pensamiento de Foucault el pensamiento arqueológico introducimos el pensamiento genealógico en la idea de poder gestar una nueva historia de la educación pero no pensada desde las ideas digamos de la pedagogía ni desde la idea de las teorías pedagógicas sino más bien en el orden de las prácticas pedagógicas tanto en lo que se refiere a las prácticas discursivas como a las prácticas vinculadas con el hacer en los ámbitos escolares podemos pensar en el uso que haríamos de los procesos de subjetivación del sí mismo y cómo se constituye el sujeto de la educación podríamos pensar en el uso genealógico que el autor hace y propone y entonces analizar las instituciones educativas como desde su génesis su constitución podríamos hacer un uso arqueológico del autor y pensar y pensar entonces en reconstruir el mapa de la educación una suerte de cartografía educativa mi exposición que tuvo la oportunidad y el honor de hacer como una exposición inaugural de este encuentro trató de hacer una recorrida amplia sobre el pensamiento de Foucault y sobre todo acerca de la actualidad del pensamiento de Foucault Michel Foucault para pensar las políticas del mundo de hoy las políticas sociales las políticas culturales y en nuestro caso las políticas educacionales después de ese recorrido me interesó mucho preguntar para nosotros mismos si Foucault permanece todavía vivo entre nosotros y si tenemos algo de importante para construirmos y para proponemos nuevas formas de educación de esta institución que es la escuela moderna la pedagogía no puede ser un acto de enseñanza donde un sujeto institucionalizado le enseña a un estudiante institucionalizado donde no hay nada personal sino que la pedagogía es un problema personal entonces como problema personal ahí es donde el profesor se las va a tener que ver y el común problema personal es este como yo le enseño a otro de tal manera que le respete su vida personal como yo lo vinculo al conocimiento de tal manera que yo lo incite a producir también su experiencia personal como yo meto mi vida personal dentro del saber general dentro del poder y dentro de las relaciones de sujeto de tal manera que no me deje manipular por ella ni llevar por ella ni excluir sino que arme un juego de relaciones entonces para mi la pedagogía es eso Foucault nos da armas para pensar que la pedagogía realmente no es un acto de enseñanza ni un acto de aprender sino un acto en el cual el que está en ese papel de enseñanza de formar o educar tiene que intentar meter su vida personal pensar como opera la escuela como espacio de disciplinación pero a la vez la escuela es también productora de saber es necesario estudiar la escuela en la escuela perdón la forma como se está dando la subjetivación si esa escuela si es liberadora para que el muchacho o el niño entiendan que hay que hacer un trabajo consigo mismo para poderse encontrar con los otros que es una parte muy importante del pensamiento ético de Michel Foucault miremos el problema del origen de la escuela no para decir que entonces si la escuela fue una cosa untada de tierrita y toda esta cosa nació en esa relación entonces hay que acabar la escuela no porque hoy la escuela puede abrir unas posibilidades distintas lo que es importante es que miremos ese momento de gestación para no sacralizar tanto eso para desnaturalizarla para desacralizarla para considerarla que fue fundada y que fue fundada por unas relaciones de fuerza que la constituyen y con un sentido fundamentalmente de volverla útil a Dios y al Rey se puede seguir siendo educador y se puede seguir dando lo mejor de uno pero en un contexto de reconocimiento de nuestras limitaciones como educadores que los educadores no vamos a cambiar el mundo que ni siquiera vamos a poder cambiar nuestro país y que lo que mejor podemos hacer es contribuir a mejorar un poco la situación de la vida de nuestros alumnos eso no quiere decir que los educadores no nos tenemos que comprometer que no tenemos que participar que tenemos que hacer política que tenemos que cambiar nuestras realidades latinoamericanas pero desde el lugar de la humildad desde el lugar de la pasión por la humildad y no desde un lugar omnipotente que siempre o que históricamente hemos tenido esos educadores utópicos que pensaban que la práctica educativa cambiaba la sociedad lamentablemente esto no es posible entonces se puede ser educador sin pensar de esa manera es casi como ser educador dejando de serlo Foucault reconsideró el tema de la disciplina social él tiene un libro muy importante vigilar y castigar en donde demuestra que ha habido por parte de los estados occidentales a partir del siglo XVII una serie de actos de disciplinamiento sobre los cuerpos de las personas sobre los cuerpos de las clases bajas entre ellos a través de la escuela y ha habido discusiones en América Latina muy importantes si ese paradigma del disciplinamiento tiene que ver con las realidades latinoamericanas al fin y al cabo son nuestros países donde supuestamente hay mucho indisciplinamiento mucha fiesta poco trabajo y poco orden entonces ha llegado ese proceso de disciplinamiento a América Latina y si ha llegado bajo qué características se ha exportado en bloque o se han seleccionado diversos aspectos del disciplinamiento social para transportarlo a través de escuelas Creo que Foucault nos dio herramientas para entender cómo era posible tener una posición progresista en educación pero que a la vez era contradictoria con los intereses de las grandes mayorías de la población y creo que esa es una contradicción mayoría clases populares y escuela en América Latina que es central para nuestros países y con las herramientas conceptuales de Foucault podemos entender más las contradicciones del pensamiento liberal y del pensamiento conservador que tanto han influido en nuestros países Tomamos cosas de Foucault incluso a veces para estar en contra de Foucault y creo que en América Latina se ha avanzado mucho respecto a eso yo no te podría decir si eso mejora o no mejora la educación me parece que nos ayuda a pensarla un poco mejor a tener ideas más claras a poder interactuar mejor con nuestros pares a poder proponer mejores proyectos y a poder generar una conciencia más densa más útil más grosa más importante de la necesidad que tenemos de educar de educar con estas limitaciones no para cambiar el mundo sino educar para poder mejorar nosotros como personas y para poder mejorar nuestras sociedades y aunque Foucault no hizo trabajos específicos en pedagogía su obra ha sido utilizada en la formación académica en todo el mundo una iniciativa de esto en Colombia se gestó décadas atrás con la conformación del movimiento pedagógico hoy en día se hace un análisis en Iberoamérica desde eventos como los que le llevamos a ustedes hoy y en nuestro segmento final y cómo es la historia veremos algunos apartes del homenaje que se le rindió al preescolar del Instituto Pedagógico Nacional que conmemoró 70 años de existencia de allí se formaron las bases de los hoy profesionales en diferentes campos entre ellos el de pedagogía en el año de 1934 surge una de las iniciativas por parte de la academia de crear el preescolar del Instituto Pedagógico Nacional en cabeza de la doctora Francisca Radke comisionada alemana para cumplir esta labor se crea el Instituto Pedagógico Nacional hoy 70 años después se reúnen una vez más en una sola familia el colegio y la Universidad Pedagógica Nacional con el fin de celebrar esta memorable iniciativa que ha logrado sembrar bases sólidas educativas en una cantidad considerable de infantes este acto se llevó a cabo el pasado 27 de octubre del presente año más que para el Instituto Pedagógico Nacional creo que tiene un significado para toda la educación en el país cumplir 70 años en la institución que se considera pionera en el preescolar en nuestro país redunda muchísimo en todos los procesos pedagógicos que se han dado en nuestra patria el Instituto Pedagógico Nacional y particularmente la educación preescolar el jardín infantil el primero que se creó en Colombia fue la experiencia y digamos el laboratorio que tuvieron las grandes maestras de nuestro país para seguir replicando y multiplicando estos procesos en otra esfera de nuestra patria en todo el territorio nacional por eso adquiere un significado histórico cumplir hoy esos 70 años el porcentaje de niños que tienen la posibilidad en la cobertura de educación preescolar es muy mínima esa es la gran preocupación si nosotros desde el Instituto Pedagógico Nacional por lo menos dejamos en la huella o dejamos en la conciencia de los colombianos de la necesidad de formar a esta generación de formar a esos niños de que el Estado y el gobierno nos tienen que aportar de manera eficiente por la construcción y la formación de nuevos preescolares yo creo que sería lo que más podemos hacer el día de hoy partiendo de la experiencia del seminario pensar de otro modo usos de Foucault para pensar la educación en Iberoamérica no solo conocimos el trabajo realizado en Colombia también hicimos un recorrido de los invitados internacionales al respecto muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro hasta entonces Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.